Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Señores, aquí ya en esta parte final, también tenemos un plato fuerte, con un amigo también de la plataforma, un profesional con una dilatada carrera política, pero que se ha mantenido y es un hombre que se ha destacado porque en los estamentos que he estado siempre ha salido con un alto nivel de positividad y es el amigo Máximo Castillo Sala, el presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Cómo estás, Máximo? Muy bien, Ariel, muy bien. Agradeciéndote a ti nueva vez, tanto a ti como a Josefa, su invitación a este maravilloso programa. Sí. Máximo, entrando de una vez en tema, me gustaría saber su posición ante una ley recién promulgada, que es recién aprobada, que es la ley de extinción de dominio, que es la 340-22. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, desde el punto de vista que yo analizo, es una ley muy positiva para el país. Sí. Tiene aspectos que son realmente relevantes. Por ejemplo, esa ley tiene como fundamento principal la acción del Ministerio Público sobre cualquier tipo de bien que haya sido adquirido de manera ilícita o cualquier bien que haya sido un instrumento de la actividad criminal. Entonces, partiendo de esa premisa, un elemento de mucha importancia de esa ley es que no se persigue, es decir, la ley no tiene un elemento que pudiéramos decir que pudiera relacionarse con la condenación o no del propietario o de la persona que comete el ilícito, sea penal o una acción civil o una acción administrativa, sino que es una declaratoria de ese bien que se interpreta según la ley que no ha tenido un nacimiento jurídico válido. Es decir, que independientemente de que exista una propiedad sobre ese bien, su origen, en base a la ilicitud, le da el carácter de no existente. Entonces, a partir de ahí, con una acción del Ministerio Público por ante un juez, se puede conseguir que ese bien pase a ser propiedad del Estado Dominicano. Entonces, hay aspectos que son de mucha importancia para lo que está viviendo la República Dominicana con relación a la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Esa ley es de una importancia fundamental en este momento para el país. Yo quiero también que usted me dé su apreciación, Máximo, como conocedor de la política y como un ciudadano que tiene una apreciación cotidiana, del día a día. Me dé su apreciación. ¿Cómo va el actual gobierno encabezado por Luis Sabinader? Bueno, en verdad yo creo que el gobierno ha comenzado a dar pasos certeros y positivos. Fíjate que en las intervenciones que yo he tenido en este programa con anterioridad a esta, he estado cuestionando algunas acciones de algunos funcionarios del gobierno. Parece ser que el presidente Luis Abinader ha seguido enfocado en combatir la corrupción y en impedir que cualquiera de sus colaboradores se delice hacia la comisión de actos de corrupción. Por ejemplo, habíamos cuestionado la participación de Macarrulla en algunos actos que obviamente ya están en manos del Ministerio Público, están en manos de la justicia. ¿Y tú lo habías revelado? Y habíamos comentado también algunas fallas a nivel del Ministerio de Educación. También lo debió. Y hemos visto que no solo el presidente ha tomado la medida del lugar para sustituir a esos funcionarios. Se habla de una renuncia en algunos casos, pero en el fondo nosotros sabemos que ha sido una iniciativa de solicitarle a esos funcionarios la renuncia. Y el presidente Luis Abinader entonces ha continuado con esa firme decisión de que en su gobierno no haya corrupción. Y no solo eso, sino demandar una señal positiva como esta ley 340-22 de extinción de dominio y todo lo que ha sido su verticalidad con relación a que en su gobierno el que roba va a tener que ir a la justicia. Entonces vemos ahora en los últimos días que ha comenzado a hacer cambios. Cambió al Ministro de Educación, cambió al Director de Migración, al Director de Migración, al del Impostón, al de Bienes Nacionales, al del Intran. Y a su vez hemos visto algunos funcionarios por ejemplo del sector eléctrico que han estado renunciando a su cargo luego de ese escándalo de la subida de su salario. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el gobierno comienza a dar pasos positivos, pasos certeros. Ahora, ¿qué yo les recomiendo al Presidente Abinader desde este tu programa? Primero, que ya tiene que comenzar a organizar su campaña por la reelección. Que tiene que poner a la cabeza de esa campaña un funcionario, un dirigente político que tenga la experiencia suficiente y además que tenga la transparencia de frente a la sociedad dominicana para que impulse ese proyecto. Porque independientemente de que han existido alguna falla a nivel de gobierno por algunos funcionarios, ninguna se le puede indigar de manera directa al Presidente. Hemos visto que el Presidente Luis Abinader ha sido vertical con su posición de lucha contra la corrupción, de transparencia y de empujar al país hacia un sendero con precedentes de mucha importancia, como esta ley que estamos mencionando, como lo que tiene que ver con el Ministerio Público Independiente y esa firme decisión que tiene el Presidente de que el que robe en el gobierno va a tener que pagar de frente a la justicia. Entonces, dos elementos importantes. Ya el PRM con el Presidente Luis Abinader a la cabeza como su candidato a la reelección debe organizar su campaña. Vemos mucha debilidad también a nivel de los voceros del gobierno a nivel de comunicación y no vemos la organización de la campaña con un cabeza que dirija de manera efectiva la campaña. Pero otro elemento, como ya el Presidente ha comenzado a entrar en un sendero positivo para el país, también el Presidente, no quiero decir con esto que hay ninguna situación, pero el Presidente tiene que cuidar mucho su seguridad. ¿La seguridad del Presidente? Tiene que cuidar su seguridad. ¿La integridad física? Su integridad física. Tiene que ver lo que toma, lo que come y donde se desplaza. Por ejemplo, si se está desplazando por tierra, tiene que tener mucha seguridad. Claro, un Presidente en campaña relacionista no puede rodearse de una serie de elementos de la seguridad. Tiene que hacerlo con cuidado. Pero el Presidente, no quiero decir con esto que haya ningún tipo de elemento, pero ya el Presidente en ese renglón donde ha entrado que vemos que es positivo y que la reelección comienza a tomar una vigencia y a ser tomada en serio por la población dominicana, el Presidente tiene que cuidar su integridad. Y esto es un llamado que a través de tu programa yo le hago al Presidente, que cuide su integridad y que comience a estructurar de manera debida su comando de campaña con una persona a la cabeza que tenga la integridad, que tenga la experiencia, que tenga la capacidad y sobre todo que sea una figura aceptada por la población dominicana. Y que sea fácil de llegar a todos los sectores. Porque no podemos en este momento nosotros cegarnos de no entender que entre el PLD y la Fuerza del Pueblo hay una alianza, todo el mundo lo sabe. Yo lo dije aquí en tu programa en diciembre pasado, esa alianza está. ¿Cómo está esa alianza? A nivel congresual, a nivel municipal y a nivel presidencial un acuerdo de que vayan separados los dos partidos y que el que quede arriba, entonces, ese va a recibir el apoyo del segundo. ¿Con una alianza? Una segunda vuelta. Exacto. Entonces, en ese sentido, el país ya sabe lo que fue el PLD y PLD y Fuerza del Pueblo es la misma cosa. Entonces, ¿qué nosotros aspiramos? A que el presidente que ha demostrado que es una persona íntegra, que es una persona que está caminando en un sentido, vamos a decir, haciendo acciones en provecho del país, que cuide su camino para que pueda ser seguro y que esos cambios que comenzó a realizar a nivel de gobierno que continúen y que, como dijo el presidente Hipólito Mejía recientemente, no es suficiente con que un funcionario renuncie porque ha sido cuestionado públicamente. Es que debe ser destituido. Yo creo en eso. Sí. Hay algo que le quiero preguntar. Dos preguntas en una. Y es por el motivo siempre del tiempo, pero yo sé que usted la va a sintetizar bien. Sobre el viaje a China de la presidenta de la Cámara y representante Nancy Pelosi y qué usted ve en las próximas elecciones. Con respecto a Nancy Pelosi, yo creo que eso no fue simple y llanamente una visita de rutina, como han dicho muchos de los asesores de ella, que han dicho que ella está acostumbrada a viajar a distintos países para dar apoyo democrático a aquellos países que están, de alguna manera, siendo amenazados por dictaduras. Yo creo que hubo dos objetivos en eso. El primero es mandarle una señal a China, porque todo el mundo sabe y los Estados Unidos han estado manejando eso, que China ha estado apoyando de manera sutil a Rusia en su guerra con Ucrania. Entonces, mandarle una señal poderosa de que no pueden continuar en ese derrotero apoyando sutilmente a Rusia en esa guerra que obviamente es cuestionada por todo el mundo. Y lo segundo es que para las elecciones próximas de los Estados Unidos del 5 de noviembre del 2024 el Partido Demócrata tiene un gran problema y es que el presidente Biden continúa con su problema de salud y además producto de una serie de factores entre los que hay responsabilidad interna y responsabilidad tal vez de situaciones internacionales el gobierno de Biden no ha sido todo lo lúcido y todo lo que el pueblo americano esperaba. Entonces, el Partido Demócrata obviamente tiene esa disyuntiva. Presentar a Biden es para que Donald Trump si vuelve por el Partido Republicano gane con facilidad. Entonces, ¿cuáles figuras pueden emerger? Ahí está Kamala Harris que es la vicepresidenta con 57 años de edad y está entonces Pelosi con 82 años de edad pero con una trayectoria política y pública extraordinaria. Entonces, Pelosi con este viaje mandó esa doble señal. Primero, sube su imagen pública hacia una posible candidatura presidencial del Partido Demócrata pero también envía políticamente una señal hacia China con respecto a su apoyo a Rusia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no fue casual. Muchos asesores del gobierno del gobierno de Biden estaban en contra de esa visita de Pelosi por la situación de peligrosidad y la amenaza de China pero ella lo hizo muy adrede y lo hizo consciente de que esa estrategia le iba a funcionar y le ha funcionado. Ahora yo quiero... Y con respecto a tu segunda pregunta ahí en la República Dominicana, Ariel y eso nosotros lo sabemos lo que hemos visto en los distintos procesos electorales cada partido camina hacia un tope hacia un tope en cada elección el panorama actualmente está pintado salvo una situación de extrema que se pudiera presentar está caminando hacia una segunda vuelta. ¿Qué nosotros estamos viendo en la primera vuelta? Que el partido el PRM gana con facilidad la primera vuelta a los otros del Partido Unido que son la misma cosa PLD y Fuerza del Pueblo. Nosotros estimamos que el techo del PRM en la primera vuelta puede ser hasta de un 43%. La fuerza del pueblo que puede quedar en un segundo lugar puede caminar hacia un 25% de los votos emitidos y el PLD que viene en decadencia que viene con un problema que se va a agudizar en los próximos días con su convención puede quedar en un 20%. Entonces los independientes que van a surgir varios candidatos independientes pueden alcanzar hasta un 9%. Los independientes los independientes todo a su vez. Entonces para una segunda vuelta ¿qué es lo que se vislumbra? Que el PRM va a continuar subiendo. El PRM puede llegar a un 49.1 y la alianza Fuerza del Pueblo y PLD porque finalmente el PLD va a terminar apoyando a la alianza a la Fuerza del Pueblo naturalmente puede llegar a un 47.9 lo que indica prácticamente un empate técnico. ¿Cuál va a ser el resultado final? El ganador de la elección en un empate técnico es el que tenga más capacidad de alianza el que proyecte mejor imagen hacia la colectividad hacia el electorado y así lo estamos viendo nosotros al día de hoy. El tema de la corrupción y con relación y si y si habrán si puede haber más funcionarios detituidos. Bueno Realia efectivamente en esa línea el presidente va a seguir cambiando el gobierno no nos cabe la menor duda una especie de relanzamiento si está haciendo una especie de relanzamiento y algo que nosotros habíamos pedido en tu programa está sucediendo que era lo que nosotros pedíamos en tu programa que el presidente abstencionara la base del PRM y lo ha estado haciendo claro un gobierno por ejemplo que entró con la mano atada producto de una pandemia internacional como el COVID y que entró con la mano atada producto de gobierno anterior que le dejaron todos los cargos públicos amarrados obviamente tenía limitaciones pero están haciendo un gran esfuerzo y en ese gran esfuerzo nosotros vemos un presidente decidido a mejorar de manera de manera diametral lo que tiene que ver con la corrupción administrativa y lo que tiene que ver con la imagen del gobierno van a seguir los cambios van a seguir saliendo funcionarios vistos por la población como como responsables de corrupción y el presidente Luis Abinader va a continuar con su línea de cambiar a todo el que huela a corrupción para la opinión pública el tema de la ley de adquisición de dominio volviendo volviendo ese tema que es muy amplio y muy interesante esto vimos que en la embajada americana el presidente Abinader que participó junto a Robert Thomas mandó una señal desde ahí los Estados Unidos estarían dando el apoyo 100% a esta medida correcto inclusive en Estados Unidos existe ley de dominio de extinción de dominio y los Estados Unidos están en su política han estado apoyando todos los países que están combatiendo la corrupción y el crimen organizado entonces la ley de extinción de dominio es una estocada mortal al crimen organizado y los Estados Unidos siempre están comprometidos con eso y más que eso nosotros hemos visto con claridad que el gobierno de los Estados Unidos está apoyando la gestión del presidente Luis Abinader entonces la ley de extinción de dominio la procuradora independiente los cambios en el gobierno a nivel de aquellos funcionarios que de alguna manera se ven afectados ante la opinión pública por algún tipo de ilícito por algún tipo de señal de corrupción son precisamente evidencia de que el gobierno del presidente Luis Abinader está caminando para mejorar la situación en sentido general obviamente no lo pueden hacer de golpe y por brazo porque estamos en una sociedad que tiene demasiado tiempo desde 1844 como lo decimos nosotros en nuestra obra hasta la fecha todos los gobiernos habían hecho lo mismo lo mismo lo mismo ahora gracias a Dios estamos viendo una señal o una luz al final del túnel y es que el presidente Luis Abinader está tratando de mandar una señal diferente y eso nos satisface y nosotros lo interpretamos como una buena noticia para el pueblo dominicano si ya en este minuto final que usted sabe que siempre tenemos el amigo que el tiempo máximo pero usted siempre vendrá ahí en esa silla esa silla suya yo le voy a hacer una pregunta que se haría a muchas personas seguiría el presidente el gobernador del banco central ese es uno de lo que nosotros hemos señalado que debe salir porque en el banco central hay corrupción de mucho tiempo y el gobernador del banco central no debería esperar que lo sustituya debería renunciar porque él sabe muy bien y el pueblo dominicano sabe que en el banco hay bastante corrupción y no es verdad que él es el único dominicano capaz de dirigir una entidad con tanta responsabilidad de frente al desarrollo de la sociedad dominicana como el banco central debe renunciar no debe esperar que los remuevan y si no renuncia el presidente Luis Abinader tiene que buscar su sustituto porque como decíamos de educación porque cuando nosotros hablamos no hablamos por boca de ganso no hablamos porque tenemos la prueba usted habló esa vez del ministro de la presidencia se realizó no llegué a sacar no llegué a sacar el expediente de educación que tenemos pero dije públicamente en tu programa que había corrupción en educación ya fue sustituido perfecto ahora en el banco central hay corrupción y una preguntita ya picante antes de terminar la entrevista la corrupción entonces que usted señala según los datos que usted tiene en el banco central dirigido por el gobernador Valdés Albizu sería más grande en proporción que la educación pero claro porque aquí la corrupción del banco central es vieja Valdés Albizu tiene más de 15 años dirigiendo el banco central y en un momento salió con una pensión multimillonaria y con una liquidación multimillonaria que no fue no salió a la luz pública y volvió y volvió al banco central a seguir con la misma corrupción entonces muchas personas dirán es delicado hablar del banco central porque maneja la política monetaria del país a través de la junta monetaria pero si hay corrupción hay que decirlo y si hay corrupción hay que buscar la forma de que esa corrupción sea estirpada como se estirpe el cáncer por eso yo reitero que el gobernador del banco central debe renunciar debe renunciar para que le evite al presidente Luis Abinader tomar una medida que tal vez para algunos sectores del área económica no la van a entender a profundidad si muchas gracias Máximo hemos tenido a Máximo Catillo Sala ex presidente de la cámara de cuentas señores suscríbanse a nuestro canal Visión RDN activen la campanita de notificaciones y como siempre le digo hasta la próxima